Vida y Salud, con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. En diálogo con el periodismo de enlace radio de enlace televisión, el gerente del Hospital Regional del Magdalena Medio, César Aldemar González, indicó que desde el pasado lunes se reinició la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 en esa institución. Reiniciamos nuestra labor de vacunación. Tengo entendido que fue la única IPS que en Barranca estuvo vacunando el día de ayer. Vacunamos 60 personas, usuarios, todos ellos mayores de 75 años. Quiero hacer un comentario muy especial. Esta población de la tercera mayor a 75 años, la verdad ha sido bastante complejo conseguir sus bases de datos, sus teléfonos. Por ese motivo es importante que toda la comunidad nos ayude con su vecino, con su abuelo, con su suegro, con cualquier persona que conozcan, por favor lo inviten a vacunarse. Es muy importante. Es la única manera que tenemos hoy para salvar vidas y para llegar a una inmunidad de un 70%, lo que se llaman inmunidad de rebaño. La aplicación de la vacuna contra la pandemia corresponde en esta nueva fase a adultos mayores de 75 años. Previa agenda que se haga con el hospital al contacto 317-383-3865. Vida y salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.